hola qué tal gente amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos ya estamos en la clase número 289 289 y hoy continuaremos desarrollando el vocabulario en hebreo la invitación como siempre es la misma que te suscribas a ti que todavía no te has suscrito a mi canal ya mismo suscríbete activa la campanita para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y nuevas clases y no te pierdas ninguna de las clases si te gustan también las clases compártela dale me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y contestando y también voy a dejar en la descripción del vídeo como siempre lo he hecho la descripción el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos más de 600 verbos en hebreo que te van a ser de mucha utilidad sin más preámbulo entonces vamos a comenzar con el vídeo ya mismo qué vamos a ver en el día de hoy el vocabulario en hebreo como veníamos diciendo y hoy vamos a ver el mar parte 2 ya en el vídeo anterior habíamos comenzado a ver algunos de los elementos que podemos encontrar en el mar aprender vocabulario sobre el mar hoy vamos a ver la parte número 2 veremos el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto también la frase del día y comenzamos entonces ya sin más preámbulo con el tema de hoy que es el mar la palabra mar en hebreo es la palabra yam yam en hebreo se escribe yud memsofid yud memsofid yam muy una palabra muy sencilla y muy corta yam sería el mar y si yo quiero decir el mar es decir anteponiendo lo que es el artículo definido el en hebreo ese artículo es ha que ha aplica para los artículos tanto él como la como los o como las no tiene diferencia de género o de o si es plural o singular por lo tanto el mar en hebreo sería hayan ok hayan sería el mar y siempre que lo que hacemos es anteponer entonces el artículo definido a la palabra pero la característica en hebreo es que este artículo definido tiene que ir pegado a la palabra que sigue ok por lo tanto se forma una sola a la hora hayan forma una sola palabra que sería hay yud memsofid y esto sería hayan que es el mar vamos a ver entonces el primer elemento que podemos encontrar en un en un en un mar si o en más bien en una playa si si estamos en una playa podríamos encontrar un salvavidas salvavidas o muchos salvavidas verdad salvavidas en hebreo se dice matzil jaim otra vez matzil jaim viene siendo un salvavidas matzil viene el verbo leatzil que es el verbo salvar en hebreo leatzil es el verbo salvar por lo tanto matzil es quien salva una persona que salva matzil y jaim de vidas un salvador de vidas matzil jaim y muchos salvadores de vidas matzilei metzilei jaim matzil jaim metzilei jaim matzil jaim metzilei jaim y vamos a ver el ejemplo entonces rápidamente quejelec mehatojnit habetijut bajo fin jayav liyot matzil jaim kavua otra vez quejelec la palabra quejelec la palabra que es como la palabra que en hebreo esa jaf del principio es como jelec la palabra jelec es parte o sea como parte que jelec quiere decir como parte de como parte de mi tohnit mi es de esa es la palabra de mi de y tohnit es programa o plan como parte del plan o del programa habetijut de seguridad la palabra betihut en hebreo es seguridad o sea como parte del programa de seguridad bajo fin o sea en las playas hoff es una playa hoffin muchas playas jayav es el verbo tener que o ser necesario conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares o sea es necesario o se debe o es obligatorio lejiot es el verbo cero estar en su forma infinitiva lejiot es el verbo cero estar en su forma infinitiva o sea lo que quiere decir es que debe cuando yo digo jayav liyot es que es necesario que haya porque también es el verbo haber si el verbo haber en su forma infinitiva jayav lejiot matzil jaim o sea ya lo vimos un salvavidas si una persona ahí encargada kavua la palabra es de forma fija o indefinidamente de forma regular que esté siempre allí otra vez que jelec mitohnit habetijut bajo fin jayav liyot matzil jaim como parte del programa de seguridad de las playas es necesario que haya de forma fija un salvavidas continuamos con el siguiente elemento que podemos encontrar en un mar se se trata de la isla de una isla isla en hebreo es una palabra muy sencilla porque se dice y así muy muy sencillo muy austero y la palabra y es isla en hebreo y y se escribe de esta manera alef yud alef yud esta palabrita aquí que ustedes ven se pronuncia y y eso significa isla ahora está y también puede ser un prefijo en algunos en algunas palabras por lo menos cuando yo digo y efshar y efshar efshar es la palabra posible o sea que es posible y si yo le antepongo el y esto no quiere decir isla posible ya que estamos diciendo que y es isla sino que esto cambia y tiene un significado de im es el prefijo im por lo tanto y efshar quiere decir imposible ok y efshar imposible o que no es posible pero aquí y es una isla y como sustantivo es isla y muchas islas y im y im y vamos a ver el ejemplo hay im hem jatijot adama se en jelek meaharim abultim meal pnei hayam otra vez hay im o sea las islas ya vimos que y es una isla y im muchas islas hem son aquí es el el pronombre ellos pero está reemplazando el verbo cero estar en presente que sabemos que no existe hay im hem jatijot adama jatijot la palabra jatijot son pedazos o trozos jatija es un pedazo jatijot muchos trozos adamá es la palabra tierra son pedazos de tierra que ellos que ellos vamos a ver qué pasa con ellos jatijot o sea hacen parte o son parte jatijot que es parte meharim o sea son parte de las montañas meharim de las montañas la palabra harim son montañas har es una montaña harim muchas montañas ha voltim ha voltim la palabra voltim es el adjetivo que sobresale si algo que sobresale que resalta o sea son montañas que sobresalen meal la palabra meal es por encima de por encima de por encima de pnei la palabra pnei es nivel y hayan del mar que sobresalen por encima del nivel del mar o sobresalen del nivel del mar otra vez hay im hem jatijot adama se en gelek meharim ha voltim meal pnei hayan las islas son pedazos de tierra que hacen parte de montañas que sobresalen del nivel del mar continuamos con el siguiente elemento que podemos encontrar en un mar nos metemos a los animales a los animales marinos me refiero por supuesto y hoy vamos a ver el tiburón tiburón en hebreo se dice carish carish es un tiburón carish carish y muchos tiburones carish 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 repair y vamos a ver el ejemplo hacarish huuk komo haunted bio Otra vez Ahora sí, rápidamente Ya vimos que Carish es un tiburón O sea, el tiburón Hu es el pronombre él Y aquí está lo que hace es reemplazando el verbo cero Estar en presente que no existe O sea, es Mo es como Ha-Arie O sea, como el león La palabra Ha-Rie es león Es como el león Va-Mam-Léjet-Ayam En el reino marino Mam-Léjet es reino Y Hayam, o sea, del mar El reino del mar O el reino marino Ulam Esta palabra Ulam es sin embargo Shin-Ey Son los dientes de Shin-Ey Shin-Ey son dientes En plural Shin-Ey quiere decir que son los dientes de Ahí ya estoy utilizando la Esmihut Shin-Ey Hak-Rishim O sea, de los tiburones Gdolot Yoter Gdolot Yoter O sea, son más grandes Gdolot Grandes Yoter Son más O sea, son más grandes Y ojo que utilizo Gdolot y no Gdolin ¿Por qué? Porque Shin-Ey Es una palabra femenina A pesar de que tiene una terminación masculina B-A-R-B Y esta palabra B-A-R-B Por mucho O sea, los dientes de los tiburones Son mucho más grandes O son más grandes por mucho Otra vez Hak-Rish Huk-Mo Ha-Rie Bamam-Leh-Hetayam Ulam Shin-Ey Hak-Rishim Dolot Yoter B-A-R-B El tiburón es como el león En el reino marino Sin embargo, los dientes de los tiburones Son mucho más grandes Y finalizamos con el último elemento Que podemos encontrar en un mar Y me refiero ahora al pez Pez de forma general Porque peces hay muchos Muchos tipos de peces Pez en hebreo se dice Dag Dag Pez se dice Dag Y muchos peces Dagim Dag Dagim Dag Muy sencillo Dagim Dag Dagim Y vamos a ver el ejemplo Yeshnam sugei dagim Hanaim Be-eder Ve-yesh-acherim She-hem Bode-din Otra vez Yeshnam La palabra Yeshnam Es El verbo Tener O haber Conjugado en presente Eso Yeshnam Ok Sugei La palabra Sugei Es Tipos de Tipos de Otra vez es una smihud Porque tipos sería Sugim Sug es un tipo Sugim muchos tipos O clase Me estoy refiriendo a clase de O tipo de Ok Sugei Quiere decir tipo de O clase de Dagim De peces Hanayim Hanayim La palabra Hanayim Es el verbo Moverse Porque viene del verbo Lanua O sea es el verbo Moverse Conjugado en presente Para los pronombres masculinos Plurales Por lo tanto Hay tipos de peces Que se mueven Es lo que quiere decir Be-eder Esta palabra Eder es Manada O rebaño Eder O sea se mueven en manada O en rebaño Ve-iesh Y otra vez vuelve y juega El verbo Haber En presente En su forma positiva Y hay Ajerim O sea otros Ajerim Es la palabra otros She Es la palabra que Hem Es el pronombre ellos Y hay otros que ellos Son Bodedim O sea que son Solitarios Bodedim Es la palabra solitarios O sea que no se mueven en manada Otra vez Yishnam Sugei Dagim Hanaim Ve-eder Ve-iesh Ajerim Shehem Bodedim Y continuamos entonces Con el diccionario De palabras desconocidas La primera palabra que les traigo Es la palabra Tohnit Esta la vimos en el primer ejemplo Tohnit Es un plan Pero también es un programa Tohnit Es un programa Un programa Pero no se refiere Un programa De computador Los programas De computador Se dicen Tohnot Tohnat Tohnot Es parecido Pero no es igual Este es Tohnit Tohnit es un programa De algo que se Ha Planificado O Un programa Como también Los programas De televisión También son Tohniot O sea Plan o programa Sería Tohnit Y muchos programas Muchos planes Tohniot Tohnit Tohniot Siguiente palabra La palabra Betijut También la vimos Betijut Es seguridad La palabra Seguridad Betijut Siguiente palabra Livlot La palabra Livlot Es el verbo Destacar O sobresalir En su forma Infinitiva Que conjugado En todas sus formas En presente Nos queda De la siguiente manera Bolet Para los pronombres Masculinos Singulares Boletet Femeninos Singulares Voltim Masculinos Plurales Y voltot Femeninos Plurales Nos queda De la siguiente manera Livlot Bolet Boletet Voltim Voltot Y vamos a ver Entonces La siguiente palabra Mamlajá La palabra Mamlajá Es reino Mamlajá Y muchos reinos Mamlajot Ok Mamlajá Mamlajot De hecho Viene del verbo Viene la palabra Melej Que es rey Melej Ok Si ven Tienen las mismas letras Las mismas La misma raíz Melej O sea Mamlajá Mamlajot Reino O reinos Siguiente palabra Boded La palabra Boded Es la palabra Solitario En español Solitario Y solitaria Si fuera una mujer Bodedet Muchos solitarios Bodedim Y solitaria Es bodedot Otra vez Boded Bodedet Bodedim Bodedot Y la última palabra Del día de hoy Es Eder Que lo vimos En el último ejemplo Eder Es un rebaño O una manada Eder Muchos rebaños Muchas manadas Sería Adarim Eder Eder Adarim Y finalizamos por el día Hoy no sin antes Con la frase del día Yeter Yeter Del agua Del agua Me hamaim Del agua Al kol Kadur Haaretz Shelanu O sea Más del 97% Del agua De todo nuestro planeta Tierra Se encuentra En el océano Y muy bien amigos Me despido por el día Hoy nos estaremos Reencontrando Dios Mediante en el día De mañana Con más de esto Que se llama Aprendiendo Ebreo En 5 minutos El vocabulario En el día